Y al mariachi de mi tierra, de mi tierra tapatea, voy a darle mi cantar. ¡Ay, mi cantar! Arrullado por sus sones, se meció en la cuna mía sin soñar más música. El sombrero ancho es mi lujo, los mariachis son mi gusto pa' cantar y a quien yo sé. Ay, de Patitlán bonito, son los altos de Jalisco donde son pocos de rey. Y ay, Jalisco, qué tequila de ti me estoy acordando, porque eres vida tranquila en un torito jineteando. Y el mariachi suena con alegresión, oye cómo alegra, canta mi canción. Suena la arpa vieja, suena la guitarra, el violín se queja, lo mismo que yo. Son sus torres catedrales, como blancos alcatraces, alcateraces al revés. ¡Ay, al revés! Y en San Juan de Dios mi barrio, con tempelo y bebo en carro, la tequila es mi mujer. El sombrero ancho es mi lujo, los mariachis son mi gusto pa' cantar y a quien yo sé. Alma virgen del mariachi, cuando escucho tus cantares me dan ganas de llorar. Y ay, guacamaya pinta, acércate a mi jacal, conmigo tienes pitayas y cerveza pa' tomar. Y el mariachi suena con alegresión, oye cómo alegra, canta mi canción. Suena la arpa vieja, suena la guitarra, el violín se queja, lo mismo que yo. La guitarra, el violín se queja, lo mismo que yo.